Noticias 18 es presentado por el mejor restaurante mexicano de Jacksonville. ¡Sí, señor! Este es un boletín de Noticias 18. Blake Bores lanzó un pase de touchdown y el apoyador Jacksonville, Telvin Smith, recuperó un balón suelto para un touchdown con 1 minuto 14 restante de tiempo. Los Jaguars ganaron su cuarto partido consecutivo 19 a 7 sobre los Browns y se colocaron en posición del primer lugar en la AFC Sur. Por otro lado, un niño de 4 años de edad está en condiciones críticas después que fue atropellado por una mujer en un SUV negro mientras estaba en una acera en el complejo de apartamentos Bella Terraza en Monument Road. Ayer alrededor de las 2 de la tarde dijo la oficina del sheriff de Jacksonville, las autoridades no han revelado la identidad del conductor que según la policía estaba cooperando con ellos. Y la policía encontró a un hombre muerto a tiros en la madrugada del domingo en un automóvil que se había estrellado en la Interestatal 95 Norte, cerca del centro de la ciudad, en la salida de Union Street. La oficina del sheriff de Jacksonville ha revelado que la víctima es Stephen Sean, un hombre de 26 años de edad, procedente de Castle Hain, Carolina del Norte. Las otras dos personas en el automóvil están siendo interrogadas. Se solicita a cualquier persona con información que llame al número en pantalla. Les informó Liliana Sánchez para tu 18 Yax Mega TV.